...a Miguel Hernández. El disco Homenaje Miguel Hernández, Poema Selecto, es el resultado del trabajo del compositor sevillano Carlos Liger y el poeta David Fernández Rivera. Saldrá a la luz coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte del poeta alicantino. Bueno, vamos a saludar al poeta David Fernández Rivera. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, se trata de la primera presentación pública de este proyecto. Cierra además un curso de verano, un curso de verano que versaba sobre la música en Miguel Hernández, que ha organizado esa misma universidad. ¿Cómo van los preparativos? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de elaborar este trabajo, Homenaje. Bien, primero te voy a responder un poquito a tu pregunta. El ambiente de Orihuela es un ambiente mágico, un ambiente mágico. Yo creo que recomendaría a todo amante de la poesía y a todo amante de Miguel Hernández a que viniese hasta aquí. O sea, nos recomienda un viaje a Orihuela, ¿no? Sí, sí, sí. Un viaje literario a Orihuela para ver las raíces, para tomárselo con calma y para darse cuenta que en cada una de sus esquimitas está rodeada de poesía y de magia. Es un lugar que me ha llamado y me ha cautivado mucho la atención. Pero bueno, lo que me comentas un poquito de cómo se ha preparado este disco, ¿no? Quieres que te explique un poquito por qué ha nacido y todo esto. Bueno, imagino que de la devoción y la admiración a Miguel Hernández para empezar, ¿no? Eso, por supuestísimo. Pero admiración y devoción tengo a muchísimos poetas, puesto que Miguel, como decía Neruda, en esta selva y espacio para muchísimos elefantes tan grandes como Miguel Hernández. Ahora bien, ¿por qué yo he decidido en dedicarle el disco a Miguel Hernández? Pues fundamentalmente por dos cosas. Por una parte, creía en la necesidad de Miguel Hernández en el mundo actual en el que vivimos. Sí, es cierto que vivimos en una época de crisis moral, crisis económica, crisis estructural y en muchos otros sentidos. Miguel vivió un momento parecido, análogo, y Miguel estuvo ahí para alentar no solo a los reprimidos, sino para alentar a aquellos que nos daban la voz de la naturaleza, los poetas. ¿Cómo se nota que era, aparte de poeta, dramaturgo y la inflexión? La verdad es que, bueno, cada uno son. Pero bueno, la otra cuestión, ya que termino, es que evidentemente, como he dicho, Miguel para mí es la voz de la naturaleza. Y en mis tres últimos libros y en mi última obra de teatro hablo del mal humano o del mal de esta civilización remontándose un poquito a que antes, en la naturaleza, en el ser humano primigenio, no el de hace siglos, sino el de hace milenios, era un ser humano que hablaba el mismo lenguaje del viento, el mismo lenguaje de las olas, el mismo lenguaje del mar, de los mares, de los insectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un momento determinado, él, no sé por qué, quiso extenderse de toda esa armonía para, evidentemente, eliminar lo que es la ley de la naturaleza o la ley natural e instaurar la ley positiva. Una ley positiva, que es la ley que nos da las necesidades creadas, que nos da la ambición, que nos da la violencia, porque sí, la búsqueda de metas con prisa, sin saber que pueden ser o no necesarias para el ser humano, etcétera, etcétera. Y como sé que Miguel es la voz de esa naturaleza, una de las muchas perlas que hay, y veo que cada día la realidad no solamente está más pisoteada, sino que la naturaleza, intentan disfrazárnosla de otras cosas, pues creo que necesitamos más que nunca caudales o caminos para esa naturaleza. Entonces, Carlos y yo hemos decidido, sin dudar, que además de los poetas de día de hoy, que a día de hoy claro que hay poetas y claro que hay voces de la naturaleza, aunque no se le den tantas oportunidades, creo que Miguel tiene que estar. Oye, David, háblanos un poco también de eso, de la otra parte, la poesía, bueno, la música, son temas propios, enéditos, ¿no?, de este sevillano, de este compositor, Carlos Liger. Sí, quiero, bueno, antes de nada quería romper una lanza a favor del compositor sevillano, Carlos Liger. Carlos Liger es un compositor... En eso nos unimos todo, ¿eh?, que nos gusta mucho todo lo que ha hecho, que Carlos es un músico muy reconocido aquí también en Andalucía. ¿Cómo os conociste y de qué os conocéis vosotros? Bien, pues mira, es una cosa muy casual, puesto que yo hace, vamos a ponerle un poquito más de un año, o un año aproximadamente, baruntaba la idea de hacer este disco de Miguel Hernández. Y, bueno, yo también soy músico y necesitaba a un compositor que me ayudase en la elaboración, puesto que yo quería centrarme más en la interpretación. Y por esos días, semana arriba o semana abajo, recibo un correo de un señor llamado Carlos Liger, que por aquel momento no lo conocía, diciéndome que le gustaría trabajar conmigo y ofreciéndome esos servicios. Entonces, bueno, yo he escuchado, bueno, en aquel momento cuatro o siete temas de Carlos Liger. Y, como ustedes dicen, ese reconocido en Andalucía, reconocido en Sevilla, pero yo, en ese hombre, noté que su juego con las armonías, su juego con las tonalidades, esa vanguardia que no parece vanguardia que utiliza, le daba una potencialidad que estoy seguro que lo lleva, lo llevaría y lo llevará muy lejos. Entonces, dije, yo quiero trabajar con este muchacho. Y entonces, mira, a día de hoy, después de explicarte un poquito lo que ha sido, o explicaros lo que ha sido mi relación con Carlos, o cómo me he conocido, creo que puedo poner la mano en el fuego, y sin quemarme, que en mis más de 15 años de trayectoria no he conocido a ningún compositor como Carlos Liger. ¡Qué bien, ¿no? Es maravilloso. Una relación así. Bueno, la verdad es que estamos deseando poder disfrutar de este disco. Mañana se presenta en Orihuela, pero dentro de muy poco seguramente se moverá por todo el país. Creo que también tenéis planes de futuro. Y nos gustaría que un día, pues, Carlos y tú, os pasarais y pudiéramos charlar con tranquilidad de este disco. Hoy ha sido un adelanto de lo que mañana se va a vivir allí en Orihuela. Bueno, David, que ha sido un placer conocer un poco el adelanto de este proyecto, que vaya muy bien la jornada de Orihuela. Y si te parece, nos vamos a quedar con otro de los poemas de este libro homenaje, disco homenaje a Miguel Hernández, del poeta David Fernández, y este músico sevillano llamado Carlos Liger. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues sí, insisto. Muchas gracias por conoceros a todos, porque habéis sido muy amables conmigo y con Carlos, de verdad. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes.